¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ese momento recibimos a una mujer apasionada de la política y con una gran vocación por el servicio. Es candidata regidora por el Partido Fuerza del Pueblo en el Distrito 3. Hoy conoceremos su propuesta política y sobre su trayectoria. Está con nosotros Jenny Flete. Gracias Jenny, ¿cómo estás? ¡Qué bueno que estás en el programa! ¿Cómo te sientes? Muy bien y encantada de estar en su tan visto y famoso programa. Uno de los programas más vistos, para no decir... el más visto en la noche. ¿Tú querés? Claro que sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Su propuesta, ¿cómo ha ido caminando? Ya estamos en fase final. La aceptación de la número 3, lo que abarca toda la conclusión 3. ¿Toda la propuesta que tiene usted ha sido aceptada? Vamos muy bien. Ahora estamos motivando al voto, ¿verdad? Porque son 24 años de trabajo social, comunitario, que han rendido su fruto. Porque Jenny Flete, candidata regidora, ha sido una petición del pueblo. No fue algo que nació de mí porque yo quiero ser regidora, pero ¿por qué la gente me lo pidió don Nelson? Porque tantos años dando servicio, que en los hospitales, que gestionando, que si un parque, poco o mucho siempre he sembrado un granito de arena. En lo más que he podido, ¿verdad? Porque quisiera ayudar a todo el mundo. Y Jenny Flete es muy conocida, nada más no en el Distrito 3 también. Podríamos decirte en la provincia de Santiago. Muy bien. Las solicitudes que le hacen a usted los parroquianos donde usted camina y lo que usted piensa entregarle al cuadro número 3. Una de las cosas que más me motivó a mí a aspirar a regidora y con Dios por delante y toda esa persona que me sigue y creen en mí, es esas necesidades que encuentro en el día a día en el Distrito 3, principalmente en la zona sur, que es la zona donde me desenvuelvo todos los días. Y es como siempre digo, la zona sur del mundo entero siempre son las más olvidadas. Entonces la gente me pide mucho saneamiento de las aguas negras. Mira, en Pekín tenemos el Juan 23, es un subcentro ahí que cuando usted va, las personas que saben dónde queda el Juan 23, tienen que brincar un charco de aguas negras. Entonces la gente me dice, Jenny, pero ¿dónde están los regidores? Porque un regidor no es más que la voz, Nelson, de ese pueblo. ¿Dónde? En la sala capitular. Y un regidor no es más que un fiscalizador. Fiscalizar significa velar, cuidar. ¿Cómo vamos a velar? ¿Cómo vamos a cuidar? Que esos fondos y ese presupuesto se cumplan para que no existan esas necesidades. Pero dentro de esas necesidades tenemos también, como lo dice la ley 176.07, el área de la salud. Ahí tenemos los envejecientes. Nosotros tenemos muchos envejecientes que han sido olvidados. Y como gobierno municipal, hay una gran responsabilidad. Y aquí hay personas que no tienen para un pamper. Y también tienen escaras en la espalda. Las escaras, sus espaldas están peladas de estar acostados. Y ahí hacen sus necesidades. Y eso lo hacer a ellos. Y algo muy triste para mí. Incluso yo, cuando hablo de estos temas, me da mucha tristeza. Porque el día a día trato, ¿verdad? En lo que puedo. Pero ver esas situaciones. También tenemos lo que son los espacios públicos. Aquí cualquiera hace una construcción y coge la calzada. Y quizá una persona con discapacidad no hay un espacio para una silla de ruedas. Ni siquiera para andar con un batón. Tienen que tirarse a la avenida. Arriegar su vida. Entonces necesitamos que los regidores gestionen y hagan esas propuestas a favor del área. Porque tenemos un departamento de planeamiento urbano. ¿Verdad que sí? Pero también tenemos lo que son los parques en la zona sur. Que tanto la gente me dice, Jenny, mira, tenemos muchos parques. Sí, pero no hay espacio para los niños en eso. Tenemos que creer en la juventud. En esos niños que vienen creciendo. Darles una oportunidad. Cuando todos los que estamos aquí pensamos en nuestra infancia. Eso como que nos da alegría. Esos momentos de la infancia positivos. Entonces como gobierno municipal y regidores debemos de velar también. Por eso, porque la ley lo habla ahí. Entonces la gente me dice, Jenny, ¿pero dónde están? Entonces muchos dicen, no es que eso no se hace porque se hace todo administrativo. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a usted. El pueblo que le paga a los regidores, ¿verdad? Y mucho. Y mucho, porque somos nosotros los que le pagamos. Pues por lo menos cumplan con velar y a trabajar en base a la ley. Porque yo todo lo que estoy hablando es en base a la ley municipal y de ayuntamientos. Porque yo no vengo aquí a hablar de otras cosas que no saben de la ley. Sí, pero hay regidores y aspirantes regidores que no conocen su ley. Ah, no, hay muchos que están sentados ahí y todavía no se saben la ley. Y la ley lo que cuesta son 60 pesos, dominicanos. Pero hay que estudiarla. Sí, así, leerla. Pero le voy a decir algo. Para usted enamorarse de la ley, porque si empieza a hablarle, yo le hablo el número de la ley para que la gente que no ve pueda ir a comprarla. Porque cada ciudadano debe conocer sus derechos. Primero hay que comprar una constitución. Yo siempre digo a la gente, usted tiene que comprarse una constitución para que sepa sus derechos. Pero yo soy candidata a regidora, pero yo soy un diplomado en veduría. ¿Qué es veduría? Mucha gente no le interesa a un regidor la veduría. La veduría es donde nosotros aprendemos cuántos metros hay de cemento. Porque si no aprueban unas ceras y contienen en la ceba, para ponerle un sector. Pero la comunidad tiene que saber calcular también y solicitar en la alcaldía, que hay un departamento de libre acceso público, cuánto se gastó. Y es verdad que son 10 millones, pero aquí no tenemos 10 millones. Nosotros podemos decir que no, pero el regidor también puede instruir a la población. ¿Por qué? Porque yo debo de velar por el pueblo. ¿Verdad que sí? Entonces, por eso Jenny Flete le dice a la regidora del pueblo. Porque así como yo le hablo, mucha gente dice, wow, Jenny, pero tú pareces regidora. Es que son muchos años en constante trabajo y gestionando. Ya yo me lo sé de memoria. Porque yo voy, ahora en estos tiempos no voy tanto al ayuntamiento, no por nada personal. Sino que he gestionado en otras cosas. Pero antes yo iba más porque los regidores eran más presentes. Entonces a mí me hacían solicitudes y uno iba y encontraba a los regidores, usted lo sabe, en los pasillos del ayuntamiento. Ahora no se puede eso. No, pero no tan. Yo he ido al ayuntamiento, mayormente a planeamiento urbano, y a veces usted ve uno o dos, y nadie me puede decir que es mentira porque es así. Y a ellos no les gusta que uno les diga la verdad. No la realidad, la triste realidad. Y por eso mucha gente, Nelson, no quiere creer en política. La política es hermosa. A mí me encanta. Si ustedes buscan la definición de política, es gestionar, ayudar, representar. Política, eso tú lo asumen todo, desde una empresa, desde tu casa. Pero si no hay vocación, dañamos la política. Muy bien. Jenny, te agradezco. Gracias. En el número 7 tú estás, ¿verdad? Sí, pedirle a todo ese pueblo que en la casilla 3, en la boleta R, en la casilla 3 busquen el número 7, Jenny Flete. Que vayan todos, por favor, este domingo 18 de febrero a votar por su regidora. Vamos a hacer una regiduría para la historia, donde, oigan como yo digo, vamos a hacer. No es Jenny sola. Ustedes van a ser parte de estos proyectos. Ustedes trabajarán junto conmigo. La voz de ustedes en la municipalidad. Muy bien, seguimos. Aquí estamos en Buenas Noches.